Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien y hoy venía con, bien, es un video corto, bien, donde vamos a explicar conceptos básicos, o sea, conceptos teóricos más que nada, porque vengo, estaba en el foro, estaba en el foro de desarrollo, bien, y el señor Alberto Goyos hizo una pregunta que, el problema es que la forma que lo formuló me da a entender que realmente no tiene mucha noción de lo que está diciendo, bien, que es una persona que está recién empezando y tiene conceptos erróneos, bien, yo al principio la respondí y después me puse a mirar de la forma que estaba formulada la pregunta y realmente, a ver, ya se lo puse en el video, en los comentarios, que está formulada, la pregunta está formulada mal, bien, vamos a ver la pregunta y vamos a explicar por qué está mal formulada, bien, y después vamos a intentar contestarla, bien, de una forma correcta. Existe en Blender alguna manera de texturizar un objeto con una sola textura y no con uves y que al importarla Unity, esta reconozca la textura tiliable del objeto, bien, detalle por cual yo digo que está mal formulada la pregunta, un objeto con una sola textura tiliable y no con uves, bien, es decir, partamos de la base, bien, partamos de la base del concepto básico de Blender, bien, y es que esto es una, esto es una primitiva en Blender, eso básicamente lo que abrimos por defecto siempre es una, un cubo, bien, y Unity, perdón, Blender tiene ese cubo, ya tiene una proyección de uves, de hecho, que es una proyección tipo cubo, bien, eso quiere decir que si yo a este cubo le doy, le agrego un material, en las 6K se va a replicar exactamente lo mismo, bien, entonces yo pongo, por ejemplo, una textura de ladrillo en este cubo, va a pasar que en las 6 caras del cubo se va a ver exactamente igual, bien, se va a ver exactamente igual, el problema va a ser cuando yo empiece a deformar ese objeto, bien, si yo lo empiezo a achicar, o sea, a cambiarle el tamaño de las paredes, o lo que sea, esa textura se va a escalar acorde a la proyección que tiene, bien, entonces lo que va a pasar es que se va a deformar, esa proyección de uves se va a deformar, lo que va a pasar es que va a quedar de forma uniforme, no va a quedar correctamente, no va a quedar de forma uniforme, bien, entonces ese es el momento en el que hay que hacer una proyección de uves diferente, el objeto por defecto ya trae una proyección de uves, bien, de hecho, por defecto me permite ponerle un material, bien, ahora, si yo quiero, obviamente, si yo lo que estoy haciendo es un cubo, no tengo, y quiero que en las 6 partes de ese cubo se vea lo mismo, por ejemplo, bueno, estaré bien, yo lo he hecho, lo puedo dejar así, sin cambiar las uves, pero uves ya tiene en sí mismo, el cubo este ya tiene las uves, bien, solamente tiene una proyección específica que se llama proyección tipo cubo, bien, ok, lo que él quería hacer básicamente era un suelo, bien, pero tomámoslo de la forma de que yo quiero hacer un objeto más grande, bien, y en este caso me voy a tomar como referencia que, según mi conocimiento, la mayoría de las personas que modelan en Blender o en otros motores, para hacer modelos se basan en primitivas, bien, me voy a basar en eso, bien, si hay algún modelador me va a decir, no, pero se puede utilizar cubo o se pueden utilizar otras cosas, pero la mayoría de las personas, yo diría por decir, el 80% de los modeladores para hacer objetos complejos utilizan primitivas, bien, y eso es fácil, la segunda, porque cuando vos, cuando, por ejemplo, yo me descargo algo para, para, eh, que está hecho en Blender o en otro programa, eh, eh, para Unity, cuando, cuando lo encontraste, te encontraste que adentro las piezas dicen, eh, plane, tanto, plane 1, plane 2, plane 3, plane 4, cube 1, cube 2, sphere, o sea, no le cambia los nombres y directamente son duplicados de la esfera y duplicados de los planos y duplicados de los cubos, entonces, me quiere decir, a mi me va a entender que ese objeto se hizo en base a primitivas, se hizo en base a cubos, eh, cubos, esferas y planos, bien, tomando en cuenta eso, yo le voy a decir, que la mayoría de esas primitivas por defecto ya tienen una proyección de Vs, el problema es que, si yo tomo esas, por ejemplo, si yo pongo 4 o 5 cubos, por ejemplo, y yo quiero que esos cubos se comporten de forma, o sea, como uno solo, o sea, poner un solo material para todos esos cubos, eh, o lo que sea, tengo que hacer una proyección de Vs, bien, la proyección de Vs, lo que hace es, eh, bien, hace es unificar, con una proyección de Vs, en Blender, nosotros lo que hacemos es unificar, eh, en una sola textura, bueno, es decir, hacer, minimizar la cantidad de materiales que vamos a necesitar, bien, reducir la cantidad de materiales que vamos a necesitar, por ejemplo, yo digo, si yo agarro, hago, eh, 4 cubos, y quiero que esos 4 cubos, eh, tengan, la textura la tomen de forma diferente, tengo que hacerle a cada uno de ellos, tengo que hacerle un material diferente, en cambio, si hago, los convierto en un solo material, en uno solo, y hago una proyección de Vs correctamente, lo que va a pasar es que, voy a poder hacer un solo, haciendo un solo material, puedo mejorar, eh, el tamaño, bien, y ahí es cuando, y ahí es cuando, bueno, ya no voy a meter mucho más, pero, ahí es cuando se utilizan, eh, se hacen texturas Atlas, y ya se hace un montón de cosas, bien, se utilizan, ya le digo, texturas Atlas, que es tipo, agarrar una, una textura muy grande, bien, una textura de 1024, o de 4096, o lo que sea, con esa sola textura, bien, con una, con una sola imagen, hacer todo un mapeado completo, bien, o sea, hacemos todo un escenario completo, y en ese escenario, hay una sola textura, bien, hay muchos materiales, pero hay una sola textura, bien, entonces, la proyección de Vs, de forma manual, es, eh, una forma de optimizar las cosas, y no como él dice, no es que sean conceptos diferentes, te lo digo, no me maten los que sean modeladores, diciéndome que con las curvas no pasa lo mismo, bien, pues yo sé que vos podés agregar acá un objeto tipo curva, bien, que son, brazier, circles, eh, pads, que eso seguramente, no sé, no utilizo curvas, no sé utilizar curvas, usted me va a decir, no, eso no tiene nubes, bueno, eso sí, pero yo le digo, la mayoría de las personas, el 80% de las personas que modelan con, en, hacen modelos, no utilizan curvas, utilizan objetos, bien, ¿se entiende? ¿se entendió? No estoy diciendo que esto sea algo general, que pase para siempre, me estoy basando en la mayoría, en que la mayoría de los modelos, con mi experiencia propia, sé que la mayoría de los modeladores utilizan curvas, perdón, utilizan, eh, objetos, o sea, primitivas, y no utilizan curvas, bien, seguramente eso, si no se aplica a las curvas, ustedes ya me irán a corregir, me van a corregir, si no se aplica a las curvas, lo que yo estoy diciendo, pero en general, que es lo que la mayoría utilizan, y lo que la mayoría, cuando empiezan a modelar, utilizan, son las primitivas, bien, son los objetos, bien, los objetos 3D en este caso, eso ya tiene la proyección de uves, bien, eh, ¿se entendió? ¿se entendió? La cuestión es, no es que no tengas uves, es que simplemente, de hecho, los objetos, cuando vos ya los quedaste, ya traen sus uves, el problema es que esas uves muchas veces son ineficientes, cuando vos empezás a deformar, ya sea, a obstruir, o a cambiar de tamaño, de una, o sea, ya, vas a hacer, o translate, rotate, o scale, a un objeto, eh, tenés que hacer un nuevo mapeado de uves, porque, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es, como estás deformando, esa, como estás transformando ese objeto, eh, no se, no se va a tener que comportar de la misma forma el material, bien, entonces, uves tienen, bien, yo te digo, el cubo tiene por defecto uves, lo que no tiene es, a ver, lo que tiene un uve pensado para una proyección, una proyección en cubo, para que sea un cubo, nada más, bien, uves ya tiene, miren ese detalle, uves las va a tener igual, solamente que es óptima para el momento, entonces, vos lo que haces, cuando creas uves, o cuando generas las, las coordenadas de las uves, en realidad, lo que estás haciendo es, ok, eh, vos ya tenés tus uves, ok, pero yo no has preciso así, yo las preciso de otra forma, que me quede más cómoda a mí, esa es la diferencia, bien, eh, que cuando vos generas las uves, a tu manera, estás dándole, eh, los parámetros a lo mismo, yo le digo, si vos, a este cubo le querés poner una sola textura, lo podés hacer, bien, y vas a tener las cuatro, las seis caras con la misma textura, ahora, cuando vos lo empiezas a deformar, vas a tener que generar coordenadas diferentes, bien, vas a tener que generar coordenadas diferentes, porque, eh, la textura se va a deformar, de una forma que tú no esperabas, bien, eh, ya le digo, es tan simple como, que si no tiene, no tuviera, si, eh, el componente no tuviera uves, básicamente, no, no, a ver, es decir, si un objeto, en Blender no tiene uves, no acepto material, es algo tan vacío como eso, bien, si no tiene uves, no acepto material, porque no sabe cómo, eh, al, no, si no tiene uves, no sabe cómo distribuir el material en ese, en ese objeto, entonces, al solo momento, al solo hecho de que un material, es decir, que un objeto tenga un material puesto, quiere decir que ya tiene uves, bien, las uves ya las tiene hechas, bien, y ahora, me estoy despidiendo, espero que no se me haya demasiado largo el video, pero bueno, ahora sí, hasta luego.